Hola gente, Kuroki Gensai es a día de hoy el personaje más poderoso de Kengan Asura y Kengan Omega. Y si no es el más poderoso, como mínimo es de los más poderosos que existen, de hecho uno de los pocos que pudo vencer a Tokita Oma. Así que es un personaje que está bien, bien, bien arriba de lo que uno puede esperar de la serie. Pero noto que no se suele hablar demasiado de su velocidad, o sea, todos estamos de acuerdo en que el tipo es muy rápido, pero nunca se habla mucho de algún dato exacto o alguna medida exacta sobre su velocidad, ni siquiera un estimado. Y por eso quería hacer este video, porque Kuroki Gensai es un personaje absurdamente rápido, y no tengo la más mínima duda que es varias veces más rápido que el sonido. Ahora voy a aclarar por qué, pero lo que tiene de bueno de lo que voy a hablar es que, no solo que esto ocurrió cuando Kuroki Gensai, la lanza del diablo, no estaba en su máximo posible, ya que según él, él todavía tiene posibilidades de ir creciendo, sino que nos dan al menos un dato que es bastante exacto. Después, ustedes me conocen, las distancias las voy a tirar todo básicamente apuntando hacia abajo, o sea, para darle a Kuroki Gensai todavía menos de lo que debería tener, pero es que aún así, aún si somos tan cautelosos como sea posible con este tipo, claramente es muy superior al sonido. Ahora van a ver por qué este hombre tiene tanta velocidad y está probado en el manga. Lo que vemos que en el manga, Gensai, cuando él tenía 35 años, decidió ponerse una prueba. Él le pidió a un amigo que le dispare con un rifle. Sí, no es algo que un amigo debería hacer, aclaro. Si alguien está dispuesto a dispararte con un rifle directamente, yo cuestionaría mucho la amistad ahí. Pero hay una cosa, bueno, hay varias cosas que podemos notar con esto. Primero que nada, la distancia a la cual su amigo estaba disparándole, es claramente menor a un metro. O sea, la cara de la lanza del diablo y la distancia a la que se encuentra el rifle, claramente es menor a un metro. O sea, es muy poca la distancia. Yo para los cálculos voy a asumir que es un metro, no solo porque es más fácil para hacer los cálculos, lo cual tampoco es demasiado complicado porque puse una calculadora, no lo sé si mentalmente. Pero porque aparte, como digo, quiero tirar por lo bajo. O sea, si digo algo como la distancia son 50 centímetros, a lo mejor va a haber personas que van a decir, no, claramente no era eso. Pero creo que, la verdad, decir que había más de un metro ahí... O sea, nadie puede decir que ahí había más de un metro y ser tomado con seriedad. De hecho, se puede ver claramente que el mismo Kurosaki, si él quiere, probablemente estirando la mano sin moverse el lugar donde está, seguramente podría incluso tocar la mano de su amigo que le está apuntando con un rifle. Así que vamos a decir un metro, ¿de acuerdo? Porque, no quiero exagerar, pero era menos de un metro. Y algo que sí se viene en claro es, se dice que la velocidad de la bala son 800 metros por segundo, la velocidad que dispara ese rifle. ¡Una locura! Una bala disparada a 800 metros por segundo, a una distancia que en realidad es menor a un metro. Y hay una cosa muy importante que podemos ver. Y esto nos lo dicen, de hecho. Él le pidió a su amigo que se ponga una máscara para no poder leer su rostro, para no saber cuándo está por disparar. Y podemos ver que, desde el ángulo que están los ojos de la lanza del diablo, a él le resulta imposible ver los dedos de la mano de su amigo. Así que no tiene manera de ver el dedo cuando está jalando el gatillo. Así que todo lo que ocurre luego del disparo es reacción de Kurosaki y es reacción visual. Hay que decirlo, es visual. No hay forma en que se pueda decir que primero escucha la bala o algo por ahí, porque la bala está viajando más rápido que el sonido. La bala, recordemos, se está moviendo a 800 metros por segundo. El sonido se mueve a 344 metros por segundo. Así que la bala ya de por sí es más rápida que el sonido. ¿Y qué vemos que es lo que hace Kuroki? Bueno, Kuroki bloquea la bala. Literalmente bloquea la bala con un jarrón. Que el jarrón lo vemos que estaba lleno de arena, aparentemente, o tal vez posiblemente agua, lo cual quiere decir que sería pesadísimo. Y lo usa para bloquear la bala. De hecho, él dice que todo esto fue más lento de lo que él esperaba. Ahora sí, pongámonos con los números a qué se refiere este tipo cuando habla de lento. A ver, la bala a 800 metros por segundo. La distancia, vamos a decir un metro, aunque en realidad era menos. 800 metros por segundo, distancia de un metro, la bala iba a llegar en 0,00125 segundos. O sea, 0,00125 segundos. Ese es el tiempo que iba a llegar la bala. Así que, a ver. De ahí podemos sacar, podemos, de nuevo, apuntando por lo bajo, podemos hacer unos estimados. Podemos asumir que su velocidad de reacción, si asumimos que la bala llegó a recorrer la mitad del camino. Si asumimos que la bala llegó a recorrer la mitad del camino, para no asumir que su reacción es básicamente automática. O sea, que él llegó a reaccionar una vez que la bala ya estaba a mitad del camino. Eso quiere decir que el tipo reaccionó en 0,000625 segundos. O sea, porque eso sería el tiempo que le dio a reaccionar la bala. Honestamente, tomando en cuenta que el brazo estaba medio estirado, el tipo probablemente se tiró para atrás. Pero no creo que la bala, de hecho, haya recorrido la mitad del camino. Así que, de nuevo, estoy yendo por lo bajo. Pero el tipo este tiene una velocidad de reacción de 0,00625 segundos. Para ponerlo en perspectiva, la velocidad a estímulo visual de un ser humano promedio sin entrenamiento se dice que es de 0.25 segundos. Esto haría que, si apuntamos por lo bajo, la lanza del diablo tiene una reacción 400 veces superior a la de un ser humano. Y, de nuevo, si asumimos que la bala al menos recorrió la mitad del camino, entonces este tipo, para impedir que la bala lo golpee, y voy a asumir que la bala estaba a punto de tocarlo, que de nuevo es imposible, la bala no estaba a punto de tocarlo, estaba ahí. Lo más probable es que, en cuanto la bala salió, él puso el jarrón. Pero bueno, estoy apuntando por lo bajo. Estoy apuntando por lo bajo porque no quiero que nadie diga que estoy inflando al personaje. Todo lo que digo es, estoy siendo injusto con la lanza del diablo, y aún así los números dan tan altos. Suponiendo que, suponiendo esto, que la bala ya había recorrido aproximadamente la mitad y el tipo pudo pararlo, entonces, eso quiere decir que él se movió, movió su mano, con peso encima, la movió a 1600 metros por segundo. Esto significa que es 4,65 veces más rápido que el sonido. Ahora, si lo que me quieran decir es que la velocidad de Kuroki es exactamente la misma que la de la bala, lo cual no sé cómo, porque hay una cosa que hay que tomar en cuenta, si vieron las imágenes, el brazo, la mano del tipo, el jarrón, la distancia que hay del jarrón, al nivel donde le están apuntando, es mayor a la distancia que la bala tenía que recorrer. Así que, tomando en cuenta que la distancia que tenía el jarrón es superior a la distancia a la que estaba la bala, su brazo tuvo que haberse movido mucho más rápido, aún si asumimos que la reacción del tipo es instantánea. Y de nuevo, en este caso, para decir que su velocidad no es tan alta, tendrían que decir que la velocidad de reacción del tipo es automática. O sea, básicamente que es instantánea, o sea que su cuerpo se mueve solo en el instante que las cosas empiezan a pasar. Lo cual, yo creo que eso lo haría más poderoso en todos los casos. Pero bueno, si de alguna forma quieren decir que el tipo se movió el brazo 800 metros por segundo, aún así sería 2,3 veces más rápido que el sonido. Pero de nuevo, esto es imposible porque de nuevo, repito, la bala, la distancia que la bala iba a recorrer es menor que la distancia que tenía que recorrer el jarrón para ponerse en la trayectoria de la bala. Así que, aún así, aún si asumimos que el tipo tiene una reacción automática, lo cual, de nuevo, le sería un poder tremendo, la distancia que tiene que recorrer al ser tan superior, eso haría que de todas formas tenga que estarse moviendo a más de 800 metros por segundo. Y de nuevo, viendo la diferencia que había entre la distancia que hay entre el rifle y las manos, me atrevo a decir que sí, que de hecho es más que el doble. O sea, para que se den cuenta lo injusto que estoy siendo con la lanza del diablo. Si asumimos que para este ejemplo, la bala, aún así, ni siquiera llegó a salir y el tipo reaccionó, porque su velocidad es instantánea. En cuanto la bala se movía, el tipo ya reaccionó. Aún así, tendría que ser bastante más rápido, tomando en cuenta que hay más del doble de distancia entre la parte del jarrón que golpeó y la bala. Aún así, tendría que ser superior. Así que, ¿entiendan a lo que voy con esto? Lo más probable es que el tipo tiene una velocidad de reacción superior a la que dije, y tomando en cuenta el camino que tuvo que recorrer con el jarrón y jarrón con peso, la velocidad es todavía superior. Pero si somos muy, muy cautelosos, entonces podemos decir que este tipo, como mínimo, tiene velocidad de reacción, que es, de vuelta, 0,000625. Lo cual lo pone a 400 veces superior a la velocidad de reacción de un ser humano, ya que el humano reacciona en 0,25 segundos, simplemente. Y además, el tipo es 4,6 veces más rápido que el sonido, porque su velocidad debería estar en por lo menos 1600 metros por segundo. Así que, sí, la lanza del diablo tiene una velocidad increíble, y esto ya nos hace una idea, la velocidad que tienen que tener personajes que son capaces de golpearlo, como Tokita Oma, entre otros. Cuando se dice que hay personajes como Rey que la lanza del diablo tiene que predecir, o cosas por el estilo, ya pueden hacerse una idea de qué tan rápido se están moviendo. En fin, gente, quería hacer este video sobre la lanza del diablo y la velocidad que tienen estos luchadores de Kengan. O sea, como base, tiene una velocidad que es demencial. Y, sí, quería hablar de esto, porque noto que nadie está hablando de esta hazaña que tiene el lanza del diablo, y me parece que es de las hazañas más brutales que hay en la serie, por lo menos a velocidad pura. Y, repito, esto no es con la mano libre. Él estaba sosteniendo un peso en el jarrón. Con la mano libre, su velocidad debería ser aún superior a la que demostró ahí. Y siempre hicimos el estimado por lo bajo. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado este video. Espero que les haya dado datos interesantes de la lanza del diablo. Especialmente si están hablando con alguien con respecto a qué tan rápido es la lanza del diablo o qué tan rápido son luchadores de Kengan. Y díganme qué piensan en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. ¡Chao! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle al me gusta. También, si te interesa ver más videos como este en el futuro, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise en el futuro cuando suba más videos. También, si quieres y puedes ayudarme, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es haciéndote miembro del canal. Si te haces miembro, vas a poder ver publicaciones que son solo para miembros y vas a poder ver videos que son solo para miembros. También, si te haces miembro nivel 2, vas a ver algunos de mis videos antes que todos los demás. Y otra forma de apoyar es mediante Patreon. El enlace está en la descripción y dependiendo de cuánto dones, vas a poder acceder a distintas recompensas. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!